En el momento de la concepción del colegio, cuando tu papá dice, nos vamos a rifar, ¿cómo es ese proceso, Álvaro? O sea, yo me imagino los pasos, la SEP, burocracia, planes de estudios, sobre todo con algo que no existe, ¿no? En ese momento, pues, no había nada que tuviera que ver con un colegio de imagen pública. Entonces, ¿cómo funciona este proceso que tú lo viviste, pues, en tu súper juventud, apenas saliendo de la universidad, de levantar de la nada un colegio? ¿Prapeleo, procesos, costos? Nada más de acordarme sufro y sigo sufriendo porque sigue siendo una batalla constante y pareciera que darle educación a este país es lo peor que le puedes hacer porque tienes que remar contracorriente, ¿ok? Porque es... Nada más para decirte algo, para poner un colegio y tener uso de suelo de escuela, los permisos y las zonas donde hay uso de suelo de escuela, ya por ahí es un relajo. Ok. Las revisiones de planes de estudio, las auditorías por parte del Secretario de Educación Pública, todo eso sigue siendo, al día de hoy, pues, problemas en el colegio de imagen pública. Tengo parado una revisión de un plan de estudios nuevo tres años. Desde que entra la nueva administración, el área de la CEP se queda sin cierta cabeza donde había ciertos procesos y tú no puedes lanzarte a operar sin ese tipo de permisos porque si no llegan y te clausuran. Pero entonces, vamos, ¿cómo fue el origen? Ok. Vamos a poner el colegio de imagen pública. ¿Qué se necesita para poner un colegio? Pues, bueno, de entrada tienes que tener un plan de estudios con RBOE, Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. Empezamos con maestría. Ok. ¿RBOE es un concepto utilizado a nivel CEP? Muy común. Ok. Sí, sí, sí. Si tú tienes que tener esos reconocimientos o registros de validez oficial de estudios, ¿qué es lo que hace que no sea una escuela patito? Lo que se conoce como escuela patito es que tú podrás estudiar una licenciatura y ahí sí toma tu diploma, pero después vete a hacer una maestría a otra parte del mundo y te van a decir, no, esto no tiene ninguna validez porque no está certificado. Joven, esto es un post-it, ¿no? Ah, disculpe, disculpe. Sí, sí. Cuando tú tienes RBOE te dan un título por parte de la CEP o por parte de quien te vaya a regular en el mundo, ¿no? Ok. Son sellitos, folios, firmitas y eso después pasa a profesiones dentro de Secretaría de Gobernación que son los que después dan permiso para dar cédulas profesionales y ejercer. Ok. Entonces, si tú lo quieres llevar a esos niveles, porque esto no es educación continua, esto sí es educación superior legal en todas las de la ley. Entonces, averiguamos qué es lo que tenemos que hacer. Contratamos un especialista en creaciones de planes de estudio y gestiones ante la CEP y nos dijeron, estos están locos. Eso no existe en ninguna otra parte del mundo. Van a fracasar porque además contratamos un experto académico y nos dicen, no, la maestría que más alumnos tiene en México tiene X número de alumnos y ya es una muy posicionada. Ustedes para poder empezar de cero tendrían que tener tantos alumnos. No hay mercado para la imagen pública. Luego, el lugar donde tienes que estar, ¿no? Bueno, necesitas un lugar con uso de suelo para escuela y acondicionarlo como escuela. Entonces, ¿cuántos alumnos tienes que tener para mantenerlo? Y después la parte de pagarle la nómina al maestro, conseguir maestros. Nuestro especialista en finanzas nos dijo, están locos, no van a poder. Es insostenible. El de cuestiones académicas es insostenible. El de gestor ante secretario de educación pública es imposible. Van a fracasar. Y después de esa reunión yo le digo a mi papá, pues bueno, papá, ya viste, era una ilusión. Y se voltea a mi papá y me dice, va para adelante el colegio. Oye, con toda esa lana que tenemos que invertir, va para adelante. Gente, prefiero hacerlo y fracasar y perder todo, pero vivir tranquilo con que lo intenté, que nunca hacerlo y que después alguien lo vaya a hacer. Y yo, en serio, vamos a apostar todo para eso. Por eso yo aquí no hablo de un ego de sí, yo fui el visionario. No, fue mi papá. Y a partir de ahí, todo lo que nos dijeron que nos iba a pasar nos pasó. Sí, fue un dolor de estómago. Un dolor de estómago, porque ya cuando llegamos a presentar el plan de estudios muy bien armado a la SEP, lo primero que nos dijeron es en qué otras partes del mundo se estudia y un comparativo de plan de estudios. No, esto es nuevo. Y la respuesta tal cual, no estoy exagerando, es, ah, si no existe ninguna parte del mundo es que esto no tiene que existir. Oye, pero por qué México? Matando la innovación totalmente. Pero por qué México no puede ser pionero de un plan de estudios? Y luego de ahí hasta había materias que se llamaban branding de la imagen, storytelling. No, no pueden estar en. Nos llevó tres años poder sacar un RBOE. Tres años para poder abrir las puertas. Y cuando abrimos las puertas, 11 locos con una gran campaña de publicidad. Eran 11 al principio. Al principio 11 alumnos de maestría, porque además nos dijeron cómo empiezan con maestría? Qué es lo? Esa es como la joya de la corona de cualquier institución ya tener maestrías. Pues 11 locos dijeron, va, pero esos 11 locos, pues con esas colegiaturas no puedes mantener lo que es un colegio precioso en la Roma, una casa a porfiria en Antigua. Desde un principio dijimos que íbamos a hacer el colegio que iba a dignificar el pago al maestro. Entonces la plantilla de maestros mejor pagada. Y pues sí, todo lo que nos iban a decir que iba a pasar pasó, pero constancia, paciencia. Si no puedes tener constancia y paciencia en los negocios, mejor renuncia y no seas empresario y con mucha voluntad y cuidando la calidad y reinvirtiendo. También lo poco que había reinvirtiendo, reinvirtiendo, pues empezó a salir todo poco a poco como era la visión. Y el resto es los jóvenes empezaron a tocar la puerta. Ahora vamos con licenciatura, luego con educación continua. Luego cuando íbamos a poner más campi, decidimos irnos mejor a la educación a distancia. Fuimos pioneros en educación a distancia síncrona. Fuimos los primeros en tener una licencia de Zoom cuando nadie hablaba de eso en toda Latinoamérica. Luego la joya de la corona para nosotros fue el doctorado. Cuando empezamos a generar investigación nos hace facultad. Y pues ahora tenemos un colegio con 800 alumnos constantes estudiando los programas. Y somos caso de estudio. El IPADE, por ejemplo, nos tiene como caso de estudio y un gran timbre de orgullo, lo digo, para el país.